Música 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 y haga el rollo de esto bajale más si lo corta ahorita ahorita lo cortó allá no está empezando a romper ahí está apaga la letra apaga la letra no todo está bien no ha pasado nada malo al puro pedazo ahí chicale el tubo y cámela ya póngale su panturita póngale la panturita este es el controlador para ponerla no le ponga la tampa ahí no le ponga la tampa ya me lo traigo ya les dije el hoyo que se va a hacer este tubo de aquí se tiene que hacer con la misma antorcha ok porque porque digamos que esa equipa ya está puesta y yo no necesito poner el puerto yo no voy a abrirle los dos lados para que la boca no se llevaba y estar llevaba por el lado de adentro se quedan y cuando nosotros ya metamos el procederante a donde se van a estar llevados al servicio y al BXP por eso con la misma torcha le vamos a abrir el hoyo necesario para meter el tubo ok ya sea un cuerpo ya sea otro tubo que siempre con la misma torcha ya se corrió si miras van corriendo aquí estas vomitas que se van cayendo aquí es porque se corrió y cuando te encuentren que se recorren para que no te puede ¿se puede? ¿se puede? ya cuando te puede visitar tu vas a dar psiquis ¿que te ha pasado? ¿no vamos a llegar? a llegar a llegar estas cosas pues están caras un tubo un tubo que trae aproximadamente 30 y se nos hace por libras, eso se cuesta 150 dólares. Así que, lo poquito y para cualquier prenda, rapidito y listo. Y luego el pedacito se va a quedar como este, guardarlo, si nos vamos a guardar esto. Se lo vamos a echar otra vez. Se lo van echando aquí y se van guardando. Para que cada día que ya se sacaron las enteras, ya vayan a usar los pedacitos. Para no quemar la cima por completo, para no quemar la cima. Ahí va. Ahí va. Se lo desafistó o ahí va. Baja un poquito más. Por eso es importante que se pongan los lentes. Porque con los lentes pueden ver bien, exactamente. Si usas o utilizas o más tus lentes regulares, no. A ver, miren. No, no, no. Ya, cuéntame. No, 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 no. Ahí va. Ahí va. Vamos. Vamos a echarle la soldadura. Vamos a ver ahí. Un poquito más. No, nada más. Vamos. Gracias por ver el video. Quítalo, pero no la apaguen. No la apaguen, no la apaguen. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer un movimiento así alrededor para que usted lo expanda. Lo vamos a expande. Muéstrele a su parte un poquito más para que corren hacia alto. Ahí está el trabajador. No lo peguen, no lo peguen. 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 Lo peguen, no lo peguen. Lo peguen aquí para que pueda hacer un mando de cita, ¿verdad? coger. que piedras. No lo peguen. Lo peguen, no lo peguen. No, no, no lo peguen. No lo peguen. la medida de la aguja la cabeza es la correcta la verdad traigo un guante y lo empujas con fuerza como esta todavía no va a ser va a ser esa grande agarra y metelo esta cola es mas le calienta para que se ve okey vamos pues Vámonos, contra el encendedor. ¿Tienes el chispero? Ahí está. Provo bien. ¡Solo de arriba! ¡Muchachos! El tubo ese, ya lo soltaron. No necesitan ponerle todo el pedazo. Solamente córtelo, aunque ya el sueldo, y por que no se da sin cuenta más. No necesitan ponerle todo el pedazo. Y el pedazo es el que se va a sonar. No necesitan ponerle todo el pedazo. No necesitan ponerle todo el pedazo. ¡Tienes que van a defender! ¡Aquí está el sogazo! vamos a llegar todos chamagados bueno ahora ya está más fácil aquí está la chimenea vamos a prender un poquito el puller para que saque el ¿ya? ¿cuánto le está dando como dos pies? prende un poquito el puller para que saque todo el chip para afuera yo pero está caliente ¿no? ahí mero maestro no me falta todavía la soldadura y derretirse si, todavía el chip se van a hacer bolistas ahí ¿no? si, ahí está carapullado como la otra no saben la cosa así ajá, sí, sí el chip se van a dar un tapón no, ya no, ya no se van a dar un tapón no, ya no, ya no, ya no, ya no sí, saltar por aquí le metamos presión y ya a ver si no a ver que pase el test Y ya le habia hecho el ojo Me dijeron que hasta la orilla del ojo Me dijeron que hasta la orilla del ojo Ahí esta la soldada El mejor de la clase Aquí esta la soldada Este calita Aquí va La clave es Y eso es lo que pase Next Que quiere darle Tu ya estas salvado dale Todo le tenemos que dar Agarres Tu tubo para No lo vas a contar el tuyo No lo vas a contar el tuyo Y ahorita que se lo mete y ya le entra Se la agarra, que habita la soldadura, no? No, ni nave, para no Esa le hace falta mas fuerza Bien Mario, pare de chingir Esa le hace falta mas fuerza Ahí va, ahí va, ahí va Dale, ya te lo esta chingando, dale un poquito mas No, ya te silo Ya te lo que te silo, que le ron defeating No te canto No me canto Doero de los niños a comer mi que me hacen Que plamudo Que quise, veis Que plamudo, a gente va salir Si, que peligro Fijaos Adicen Esto lo vas a chingar wey 20 segundos se va Este color que tiene aqui Este color no debe de tener Si no lo ves 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 Un pedacito que vas a poner Este huele Este huele Este huele Este huele si usted haga lo de la orilla por favor y miren como se quema la que se va a quemar ustedes es nomas abrir el oído y ahora si esto si se le quemó cortenle la fundita allí ahora les vamos a agregar a ver, ¿quién es esto? está bien ya quedó ahí va a entrar